cuanito nani buenos días buenos días entonces hoy estamos con el grupo de la raza que además de todo tenemos aquí en personalidades súper distinguidas como por ejemplo la doctora maría teresa ramos segura de seguro de vez se debe estar bañando no o debe de ir en camino como akira porque no aprende en su cámara no pero no importa pues como es una súper personalidad no pasa nada no ya esperaremos que llegue a clase en algún momento entonces la clase que vamos a ver hoy es justificación y en esta parte de la justificación ustedes van a tener que trabajar muchísimo más que yo la primera parte es es decirles que es muy difícil porque porque en realidad la justificación debería de ser parte de todos los procedentes debería ser parte de prácticamente todo el proyecto de investigación el problema es que dice dice tere dice no estoy saliendo de estoy saliendo de un baño turco dice le están haciendo un masaje a este a maria tere dice no se pierde la clase pero ahorita ahorita seguramente tienen un turco haciéndole masaje no este que padre bueno mientras alguien disfruta de la vida amigos nosotros que nosotros somos unos xochimiques que estamos dispuestos a dar nuestro corazón por la ciencia pero lo que les quería decir sobre la justificación es que la justificación se encuentra en todas las partes del artículo la justificación se encuentra en los antecedentes se encuentra en la pregunta de investigación y en el mate en el material y métodos y sobre todo la justificación se encuentra en el cálculo de tamaño de muestra el problema que tenemos es que nos hacen hacer una justificación como de una página o de dos renglones en un apartado extra como si fuera distinto a todo lo demás es algo que nos piden entonces muchas de las ocasiones este mis alumnos dicen ay cuál es la diferencia entre planteamiento del problema y la justificación y la pregunta es no sé porque la justificación es todo quizás planteamiento del problema es decir es intentar aislar cuál es el problema que se está buscando y la justificación sigue un una un acrónimo que les voy a presentar a continuación intentando responder esta pregunta de investigación que le que le que estamos platicando hace un poco de tiempo con nuestro queridísimo amigo cuanta la vera la marcelonga y boncita escribimos este artículo que dice sin justificación no es no existe pregunta que valga y entonces en esta en esto lo que intentamos hacer es platicar sobre qué es esto de la de la justificación de una pregunta lo más bonito que quedó de esta justificación es este acrónimo que se llama acrónimo sara que vamos a ver hoy a continuación el acrónimo sara bueno primero la estructura primero tendríamos que tener la estructura que es el diseño arquitectónico que creo que ya lo han visto hasta el casa hasta el cansancio no ad nauseum y después tendríamos que hablar en los antecedentes sobre la sensatez que es algo que marce platicaba que les van a preguntar la sensatez en la este en la en la en el politécnico no en la sensatez quiere decir cuál es la explicación biológica cuáles son los marcadores cuáles son las alteraciones epidemiológicas que podría tener cuál es la lógica de la pregunta de investigación si existe información previa que me ayude a sustentar la pregunta actual no entonces nuevamente lo que estamos platicando es que esta sensatez tiene que venir en los antecedentes en los antecedentes tenemos que hablar de la sensatez epidemiológica cuántos casos se presentan cuáles son las razones o cuáles son las razones o a qué se le ha atribuido esa enfermedad este cuál han sido algunas respuestas previas que hayan sustentado hay que hablar de lo muy obvio o sea se descartó ya lo más obvio de un de de una enfermedad voy a pensar en obesidad no o sea cuál sería lo más obvio de la obesidad cuál sería así su principal lo más obvio de la obesidad bueno pues quizás lo más obvio de la obesidad sea la comida no ya se descartó que sea la alimentación lo que lo que lo que condiciona porque muchas ocasiones empezamos a volar la mente a otras explicaciones superiores a la obvio en este ejercicio de obesidad se han hecho por ejemplo determinaciones genéticas en donde se habla que hay un gen que se convierte en un gen ahorrador y la pregunta sería bueno y descartaste lo obvio descartaste si la persona hacía ejercicio este se alimentaba bien este tenía no tenía un grupo obesigénico de papás que les encanta el pozole y este y uno que está a dieta le encanta decir hay éxate un taco porque si se descartan todas esas que son obvias entonces si podemos pasar a otras como esta particularidad de genes o de ambientes obesigénicos o de microambientes este de la de la enfermedad y entonces este es súper importante descartar esta esta explicación hombre y después platicar sobre la maniobra que estoy buscando y decir si la maniobra precede el desenlace entonces fíjense ustedes como la sensatez es prácticamente prácticamente lo más importante que voy a tener yo en en la en los antecedentes obvio que voy a tener que tener esto que le decimos ausencia de respuesta y la ausencia de respuesta corresponde a una búsqueda de la literatura con los distintos acrónimos ya sea pico peco picos peco pies no en donde yo tengo que decir que ya hice una búsqueda y que no encontré las respuestas a estas preguntas estas preguntas de investigación y finalmente voy a tener la parte de la relevancia la relevancia se divide en tres partes la relevancia del estado basal que sería la relevancia epidemiológica es decir cuántos casos se presentan a cuántos pacientes van a estar afectados cuál es cuál es cuál es el tamaño del problema el tamaño del problema que tenemos este con estos pacientes después y quizás la más difícil es la relevancia de la maniobra la relevancia de la maniobra es intentar entender qué está pasando con estos resultados no basta componer los riesgos relativos tenemos que empezar a escribir por ejemplo la fracción atribuible como la reducción absoluta de riesgo o hablar de números del número necesario tratar hablar de modelos multivariados donde se ajustan por distintos por distintas variables o confusores para poder decir que mi propuesta puede llegar a ser puede llegar a ser un poco más interés cuál es el interés de esta propuesta no y finalmente tengo la relevancia del desenlace con esta enfermedad con esta característica especial de gravedad entonces qué va a pasar con mi maniobra qué tanto le va a afectar qué tan relevante es la maniobra que yo llevo a cabo no entonces ahí voy a tener que entender cuáles son los distintos indicadores de la enfermedad voy a poner un ejemplo diabetes mellitus entonces diabetes mellitus va a tener distintos indicadores de la enfermedad como por ejemplo podría ser daño a órgano blanco podría ser riesgo cardiovascular infarto y que sobreviva y todavía puede llegar podemos llegar a otro a otra parte de la la enfermedad como la muerte no entonces ver ustedes como en este grupo nosotros podríamos graduar la gravedad del resultado que nosotros queremos esperar y finalmente vamos a la aplicabilidad de la respuesta la aplicabilidad de la respuesta significa ahora qué hago con esto no qué hago con estos resultados muchas de las ocasiones me ha pasado que la gente dice bueno pues es que encontrando un marcador tumor tumoral lo que va a suceder es que voy a empezar a dar un medicamento para encontrar para bloquear una un blanco terapéutico que eso va a poder hacer que la gente salve la vida y entonces eso está muy lejano está bien para la investigación básica donde no tiene que cumplir con esos requisitos pero no está bien para la investigación clínica que requiere la acción inmediata en los pacientes que yo estoy viendo entonces ahí es esta parte donde yo tendría que decir si se corrobora este supuesto o si existe una utilidad que sea de tipo social ejemplo vacunar a niños este con COVID-19 los niños no les va a pasar nada los niños no se mueren de COVID-19 sin embargo puede ser que al vacunar a esa población disminuya la propagación de la enfermedad entonces puede ser que esa tenga una utilidad a nivel social puede la que estamos más acostumbrados es la utilidad a nivel a nivel individual y casi siempre hacernos esta pregunta ¿qué pregunta sería necesario responder para que esto que yo estoy buscando tenga una aplicabilidad aplicabilidad como tal? entonces si bien esto podríamos platicar horas y horas sobre este fenómeno de cómo busco, de cuál es la relevancia, de cómo hago el número necesario a tratar lo mejor es que pudiéramos hacer un ejercicio y entonces lo primero que voy a dejarles es el entendido de qué es esto que estamos llamando el acrónimo de justificación cuando yo esté haciendo mi justificación tengo que adherirme a un acrónimo que se llama Sara ¿sí? y entonces voy a pedirle a Nahí si me hace el favor, si no se ha ido a desayunar que nos diga qué es eso del acrónimo Sara que acabamos de mencionar vengan ahí ¿qué es la S? ¿qué entendiste? si no están ahí, Ismael, por favor Ismael ¿qué es eso de la S? si no, ay, tampoco es Ismael ¿Armando? bueno, no está Armando tampoco la S es S de ¿no, Armando? la S es la S de sensatez Estela, ¿cómo estás Estela? qué gusto oírte ella es una neonatóloga sensatez ¿qué significaría esto de la sensatez? ¿qué te quedó de la plática que escuchamos? que sea coherente a la pregunta que nosotros tenemos que no se haya que tenga una duda justificada ya sea con información previa obviamente tenga información previa de una información previa que nosotros tengamos surja una duda sea coherente o factible ¿no? bueno, la sensatez ¿qué te parece si la dividimos en en tres partes? una es la sensatez epidemiológica ¿qué será eso de la sensatez epidemiológica? es decir ¿qué va a tener que tener esta primera parte de mis antecedentes? porque yo había dicho que la justificación está en todo el artículo entonces la primera parte del antecedente ¿qué debe tener? la sensatez epidemiológica es acerca de la información estadística previamente conocida o que podamos este nosotros obtener de investigaciones previas o de estadísticas previas sería la información epidemiológica ¿no? ¿cómo está? o sea la primera parte empezamos con la diabetes ¿cuál es el marco? o basal en nuestra población así es así es sí por ahí alguien levantó la mano y la bajó inmediatamente tímidamente no los conozco todavía de cámara pero el que levantó la mano adelante perdóname perdóname ahorita te busco te lo prometo voy a salirme de aquí es que no los conozco y es Ismael Torres el que levantó la mano entonces Isma adelante Isma Isma no te escuchas no te escuchas hola hola no te enojes no te enojes no te escuches no te enojes sigue sin escucharte pero no te enojes nada más apriétale el micrófono sí no con la cabeza no se lo aprietas apriétalo con el dedo ok no te preocupes Isma no está bien si quieres hacernos la pregunta por el chat está bien ok entonces esta sería la primera parte de la de la sensatez la epidemiológica la segunda parte de la sensatez es la sensatez biológica o le podríamos llamar de fisiopatología y la tercera parte de la sensatez es justamente esto que veíamos hace rato existe una explicación obvia lo más obvio del caso entonces vamos a empezar con el primero entonces vamos a empezar con el primer el primer trabajo de ustedes si les parece bien este quien quisiera empezar a platicar de su proyecto de investigación la primera parte Isma que no puedas prender tu la primera parte sería el hacer el estado basal maniobra y desenlace ok ese sería el primer escenario entonces todos ya deben de tener su estado basal maniobra y desenlace así es que le voy a pedir al buen Akira si nos si nos dice cuál es su estado basal maniobra de desenlace o el que ustedes gusten cuál sería pacientes adultos de mayores de 18 años buenísimo que tuvieron este covid y que tienen como secuela hiposmia o hiposmia o anosmia o parosmia adultos post covid ajá que tengan que anosmia hiposmia o parosmia que tengan anosmia o o o i hiposmia como hiposmia entonces aquí sería un o hiposmia si te parece bien si que otro criterio o disgeusia o disgeusia bien ahora cuál es tu maniobra la rehabilitación olfatoria y que tengan y que tengan más de seis meses de de los síntomas post covid más de seis meses más de seis meses de covid o más de seis meses con anosmia con los más de seis meses con anosmia ok sale entonces seis meses de anosmia pobres si ok entonces vamos a empezar aquí con la sensatez entonces para evaluar la sensatez yo la primera parte que tendría que tener sería la prevalencia de este fenómeno que está sucediendo ok si entonces voy a voy a subir esto un poco y entonces mi primera parte de los antecedentes evaluaría cuál es la prevalencia cuál es la prevalencia de este fenómeno de casi en el 60 80% se presenta alteraciones en el olfato de los pacientes con covid al inicio de seis meses de menos de seis meses no cuando aquí la parte importante es que tiene que ir tenle dirigido a lo que yo estoy buscando entonces es la prevalencia de anosmia de los pacientes con más de seis meses con síntomas no se vale que no se vale que metamos hay menos de seis meses nada de eso sino tendremos que tener más de seis meses con los síntomas ok sí sí y entonces ahora y ahora muy bien sigue la maniobra cuál va a ser la maniobra que le vas a que le vas a hacer rehabilitación olfatoria le vas a hacer rehabilitación olfatoria rehabilitación olfatoria y la vas a comparar contra contra serían los pacientes que no tuvieron igual contra un placebo contra un placebo como que un placebo generalmente a los pacientes que tienen anosmia les dejan lavados nasales nada más ok versus lavados nasales y cuál sería tu desenlace mejoría en en este recuperación o mejoría de su anosmia o su discausia mejoría y tú vas a tener alguna manera de decir que mejoró o no mejoró verdad o sea vas a tener una escala con una si tienes una escala para saber si mejoró no ok perfecto entonces los antecedentes deben de tener la incidencia el número de casos y toda la información debes de tener también la parte de la fisiopatología entonces en esta parte de la fisiopatología es súper importante cómo es que tú vas a decir que cuáles son los mecanismos fisiopatológicos mecanismos fisiopatológicos de el problema si entonces vas a decir bueno pues ataca a los receptores de la enzima convertidora de engeotensina y no entonces aquí echas todo este choro ¿sale? ¿hasta aquí vamos bien? sí doctor ¿sí? y después de eso vamos a decir cuál sería la explicación obvia de que un paciente mejore o no mejore con este después de seis meses ¿cuál sería lo obvio? que se le quite solito podría ser lo más obvio para mí sería como que disminuye la inflamación y este y se le va a quitar solo ya se ya se hizo ese estudio ya se vio ¿cuánto tiempo duran estos pacientes? de dos semanas a un mes más o menos les dura en la mayoría de los casos no pero eso no son ¿vieron cómo Akira tiene déficit de la atención del investigador? entonces él está metiendo ya van dos veces que mete este fenómeno que dice dos meses ¿no? ya es tu segunda vez ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es guiarnos solamente a seis meses ¿cuál sería la explicación obvia de los seis meses? ¿cuál sería la curación obvia de los seis meses? ¿que solito se le quite? ¿no? que solito mejore con el tiempo que baje la inflamación eso sería lo más obvio ¿no? o sea que se acabe el proceso inflamatorio y entonces aquí tú tendrías a decir ¿por qué esto no es posible? ¿por qué esto puede seguirse durante un año? y entonces tú dirás bueno pues entonces ya se hizo un daño a nivel celular en donde se encontró que esta nosvia puede ser permanente ¿no? porque se han presentado determinado número de casos ¿ok? esto es a lo que llamamos sensatez y después viene la A ¿de qué dijimos que era la A estimada estimada Mónica? Mónica Mónica la A era la la ausencia de respuesta que no haya sí que no haya una o sea que no se haya contestado esa respuesta a lo mejor que haya algo algún estudio parecido o así pero lo que yo quiero saber todavía no se ha contestado ok entonces muy bien entonces él en este caso ¿cuál sería el acrónimo que ocuparía para contestar esta respuesta? ya vimos búsquedas de la información ¿cuál sería el acrónimo? por ahí alguien levantó la mano perdón que fue muy rápido y ya no vi quién fue ya vi quién es pero no me sé sus nombres pero ya sé ahorita la voy a capturar Canija levantó la mano pero no Alma fue la que levantó la mano pero después la bajó la Canija pero venga es que bueno podría ser también la aplicabilidad la aplicabilidad no la aplicabilidad es este de aquí abajo ah ok sí aquí es la ausencia de respuesta aquí es aquí la aplicabilidad es la última parte la ausencia de respuesta y entonces en ausencia de respuesta tenemos tres acrónimos básicos un acrónimo de terapéutico de terapia un acrónimo de prueba diagnóstica y el único y un acrónimo de 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 ¿cómo se llama? de pronóstico de factores de riesgo ¿se lo saben? ¿se lo saben? ¿Mitch? ¿sí? ¿cuál sería la pregunta ¿cuál sería el de terapia? ¿cuál sería el acrónimo de terapia? ya lo habías dicho el acrónimo de terapia es la pregunta pico ¿no? donde aquí la P serían pacientes post-covid la I serían las este la I sería la intervención intervención ¿sí? la C el comparador el comparativo y la O de los resultados ok muy bien buenísimo y ahora cuando es una cuando es una palabra de factores de riesgo ¿cuál es el acrónimo que le corresponde? Juan Manuel Juan Manuel no Juan Manuel no está este Estela ¿está en la tabla? sí ¿acuerdas cuál es el acrónimo de los factores de riesgo? no no este se llama peco o peo peco ¿sí? me gusta más el de peco porque yo soy más pecaminoso entonces aquí la P es de pacientes de pacientes la E es ¿a qué se está exponiendo? esto es casi siempre como por ejemplo exposición a tabaco exposición al virus del papiloma humano el factor de riesgo el C es la ausencia o el comparador o sea la ausencia de ese factor de riesgo y la O nuevamente es el auto o desenlace y después de eso nos vamos al diagnóstico ¿alguien se sabe el de diagnóstico el acrónimo de diagnóstico? no ¿el acrónimo de diagnóstico? ah sí Armando sí Armando pies pies muy bien ¿y qué es eso de pies? paciente bueno 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 la intervención no en este caso es el el innovador si es cierto el innovador ¿y la I? es el gold standard standard de oro en español ¿no? ¿y la S? sensibilidad y especificidad ¿sale? ok buenísimo entonces ahora en el chat todos ustedes van a poner cuál es el estado basal maniobra y desenlace en el chat y cuál sería cómo buscarían esta ausencia de respuesta ya sea con el acrónimo pico con el acrónimo peco o con el acrónimo pies que sería lo correspondiente a hacer una búsqueda de la información y llevarla a cabo entonces lo ahora vamos a dejar de compartir aquí y vamos a ver el chat ¿no? entonces lo que vamos a hacer es ver cuál es el estado basal maniobra y desenlace si ustedes están viendo el video háganlo en su casita ¿no? pongan aquí al lado tengan aquí al lado un así como este como Akira Curazawa que le pone está ahí su libreta pero aquí necesito que lo escriban en el chat estado basal maniobra desenlace y cuál es la que le corresponde pico peco o pies pico peo o pies ¿pero del ejemplo de Akira o de nosotros? de ustedes si están enamorados de Akira pueden en dado caso ayudarle ¿no? Mitch no sé piénsalo piénsalo mira Akira se ve bien es soltero Tere mira Akira si no tienen pregunta de investigación se la pueden copiar Akira ¿sí? ¿qué les parece si esperamos? aquí ya tengo uno no pónganla toda junta este Manuel no pongan pongan este su estado basal maniobra y desenlace y después de poner su estado basal maniobra y desenlace en un solo mensaje porque si me van poniendo P no sale ¿sí? entonces en un solo mensaje pongan estado basal menores enlace si es palabra pico peco o pies ¿sí? yo voy a hacer la mía ¿qué les parece si nos damos cinco minutos para pensarlo? perfecto entonces vamos a votar vamos a votar todos lo están viendo ¿no? entonces vamos a ver este vamos a ver el primerito que es el de Almitalia Alma dice aquí estado basal COVID-19 maniobra RIVAROXAVAN comparado con trácido acetil salicílico y es un estudio de causa-efecto y entonces ella le pone que su acrónimo es PICO ¿qué opinan los demás? acrónimo PICO PECO o PICO ¿qué opinan? ¿qué tipo de estudio sería este? de terapia ¿no? es de terapia es un ensayo clínico como tal es un ensayo clínico donde a uno les va a dar RIVAROXAVAN y al otro les va a dar ácido acetil salicílico ¿no? entonces si es un ensayo clínico lo que pretende hacer entonces este estudio es un acrónimo PICO ¿correcto? ¿queda claro? cuando haga la pregunta de investigación entonces tendrá que tener acrónimo PICO y ver los ensayos que se pueden llevar acá después viene Armando Juárez Armando Juárez es de estado basal paciente con tres vasos yo creo que debe ser enfermedad de tres vasos me imagino y la maniobra es Evolocuma versus placebo desenlace aumento de grosor de la capa fibrosa endotelial pico peco o pies Yuli Alma Italia sería pies ¿no? ¿pies? ¡no! ¡no! es pico porque otra vez vuelve a ser una maniobra que la maniobra es este anticuerpo monoclonal ¿no? el ébolo como sería pies si fuera una prueba diagnóstica Ismael Ismael ya tienes ya tienes este ya tienes micrófono Ismael ahorita en el buen fin te vas a poder comprar una nueva compu sí cómprate una nueva compu en Coppel están dando crédito Coppel pagos chiquitos ya tienes el crédito Coppel y no te has dado nada no ya debes todo ay no te van a embargar ay qué barbaridad bueno vamos con la siguiente la siguiente es Armando Juárez estado basal ah ya Mitch Mitch García estado basal parientes diabéticos tipo 2 tienen que ser parientes tipo 2 descontrolados pacientes la maniobra o intervención es una estrategia educativa digital el desenlace es modificación del estilo de vida no efectividad para la modificación del estilo de vida o quizás sea el título sino ahí sería el desenlace es modificar el estilo de vida qué tipo de ella dice que es pregunta pico ustedes qué opinan pregunta pico peco cuál es su opinión pico totalmente muy bien bravo Mitch Fernando Troche estado basal coledocolitiasis malitiasis vesicular maniobra colangio pancrato colangio pancrato grafía retórgada endoscópica versus rendezvous desenlace resolución de la coledocolitiasis qué es un rendezvous una cita qué es eso qué es un rendezvous estimado Fernando es un procedimiento mixto en el cual haces el procedimiento laparoscópico para hacer la colisistectomía y en el mismo tiempo realizas el procedimiento endoscópico o sea la colangiografía o puro ensayo clínico caray puro ensayo clínico nada más todos pero es pies ese es pie ese es pies porque está comparándolo con un gol estándar pero su desenlace es este coledocolitiasis no resolución de la coledocolitiasis no diagnóstico exacto está comparando dos tratamientos sería pies si fuera un diagnóstico ok ok después dice Emanuel Mora ah esta me gusta mira este recién nacidos índice de perfusión periférica versus ecocardiograma y ese no sabemos qué quiere hacer qué quiere encontrar que yo creo que quiere encontrar aquí alguna cardiopatía congénita yo creo o sea cardiopatía congénita presente ausente y entonces pies bravo bravo este es un claro pies entonces quiere comparar esta perfusión periférica contra ecocardiograma que es el que es el estándar de oro y quiere ver el resultado bravo ya tenemos los primeros pies después viene Ismael pacientes con anemia maniobra búsqueda intencionada de polimenorrea desenlace inicio terapéutico wow what ismael andabas en drogas estás bien Ismael sí no yo creo que Ismael anda en drogas por eso no le atinan este el desenlace el desenlace aquí podría ser cuál es la cuestión que queremos curarle cuál es lo que se le está intentando buscar este Ismael ahí empieza a beber hasta las 12 o sea no sean gachos después de eso viene este alguien que dice de mí para todos dice estado basal pacientes con covid leve entonces estado basal a ver qué opinan ustedes ahora le toca leerlo a Mitch Mitch lee lee el mío no no por leerlo yo EV estado basal pacientes con covid leve maniobras score predictor autocom hospitalización acrónimo PECO yo creo que podemos buscar los factores de riesgo que se asocien con con la adecuada clasificación de un paciente esto está difícil porque yo voy a buscar factores de riesgo pero también lo podría hacer como como un estudio de prueba diagnóstica si es que si es que lo quisiera comparar por ejemplo contra news o contra alguna escala que ya está entonces bueno pero yo lo puse como PECO y como yo soy el profe ni modo se aguanta ¿no? este después viene Anaí Ruiz Velasco dice ¿está basado pacientes con diabetes gestacional maniobra tratamiento recorrido? es que es también un vaya de determinar factores de riesgo que puedan condicionar diabetes post ok y ¿qué es lo que quieres? el desenlace es diabetes postparto ¿no? o sea ¿cuáles son los factores de riesgo que me van a condicionar que un paciente tenga diabetes postparto ¿cierto? sí buenísimo este buenísimo Estela Ramírez Ortiz dice medición del índice de pulsatibilidad en pacientes con cardiopatía congénita en manejo hemodinámico por cirugía cardi ay Dios esa es la P después yo creo que la E es manejo hemodinámico por cirugía cardi torácica con toma de IP posterior a la intervención y desenlace es mejoría en valores de IP ya no entendí nada aquí el E es manejo ¿cuál sería tu estado basal? ¿cuál sería tu estado basal? la medición del índice de pulsatilidad en el paciente negativo el estado basal son los pacientes el paciente con cardiopatía congénita son iguales todas las cardiopatías congénitas ¿cuál hay cardiopatías congénitas cianógenas cianógenas cardiopatía congénita grave cianógenas cianógenas entonces tenemos que ponerle nombre y apellido ¿por qué? porque voy a buscar directamente sobre ese tipo de cardiopatía lo mismo veíamos con Akira entonces con Akira decíamos tenemos que tener mucho cuidado con el déficit de atención del investigador entonces quiero ver todo quiero ver cardiopatías congénitas de todas voy a meter todas pero es que no es lo mismo una doble salida de ventrículo derecho que un síndrome de Golden Heart o no es lo mismo entonces tendríamos que tener fisiopatológicamente muy bien distinguida qué patología es cuál es la que quiero porque puede ser que haya cambios y entonces aquí ahora vamos a pensar cuál es tu patología que más quieras que más te guste de las cardiopatías congénitas cianógenas la que más atresia ¿cómo? la atresia que podemos encontrar la más fácil la más fácil pulmonar atresia pulmonar entonces en estos pacientes con atresia pulmonar ¿cuál va a ser la maniobra? la medicina bueno el manejo que requiera este hemodinámico o cardiotorásico dependiendo de sus condiciones porque la maniobra no la voy a establecer yo la maniobra la establece el el tratante de cardiología entonces esa no sería la maniobra ¿se entiende? si yo no lo voy a hacer o sea si lo está haciendo otra cuestión alrededor de mío esa no es la maniobra ¿cuál sería la maniobra entonces? ¿qué es lo que tú quieres buscar? la variación en el índice de pulsatilidad posterior a la maniobra posterior a la intervención perdón posterior a la intervención que hace hemodinámica o cirucía cardiotorásico esta me gustó muchísimo entonces yo vamos a explotar esta pregunta porque está buenísimo entonces el primer punto que quisiéramos hacer Estela es decir que el estado basal son pacientes el estado basal son pacientes que tienen una patología en específico y entonces vamos dime entonces eran habíamos dicho que era estenosis pulmonar ¿no? ¿sí? Sí esa es la que quieres entonces en los antecedentes habíamos dicho que habíamos que tener esta sensatez epidemiológica entonces ¿qué tendría que tener mis antecedentes en lo aquí era este ¿qué tendría que tener en los antecedentes sobre los pacientes de estenosis pulmonar? ¿qué datos? ¿cuántos niños tienen ¿cuántos puedes presentar estenosis pulmonar o qué factores de riesgo hay? claro prevalencia de la estenosis ¿qué otra cosa? ¿cuántos casos se han presentado en el último año en este en la ¿dónde estás Estelita? ¿en la gineco 4 o en dónde? en el hospital general de la raza entonces la terapia neonatal ¿en el último año se han presentado ¿cuántos casos? son aproximadamente el 10 al 15 por ciento del ingreso total de cardioplasia aquí pongan los números 10 a 15 dices ay pues pues son muchos son poquitos sí tengo que revisar bien el número completo de este último año si quieres inventa un número nada más para ir a la clase que te acuerdes unos 10 casos 30 no sé 30 casos en el último año se han presentado 30 casos y la mortalidad ha sido de no sé cuánto ¿no? ok después de esto viene un poco hablar de la fisiopatología de la enfermedad y entonces aquí en la fisiopatología de la enfermedad ¿qué pondríamos? ¿qué se les antoja? la disminución del flujo sistémico ok podríamos poner unos esquemas de anatomía ¿cómo afecta este flujo el flujo sistémico? ¿cómo afecta el flujo cerebral? ¿cómo afecta al cerebro? ¿no? ¿sí? aquí entonces se empieza a hablar de esta parte de la fisiopatología y todo esto va en los antecedentes ahora ¿cuál es la maniobra? ¿cuál es la maniobra que tú quieres estudiar? no la maniobra que se le hace a los niños ¿no? porque me dices bueno se pone al niño en la cuna radiante y después este se le pasan los medicamentos por la vena colocando un cat no no es eso sino es ¿cuál es lo que tú quieres estudiar? ¿qué es lo que tú quieres aportar a estos niños para que mejoren su estado? medición para que mejoren ese estado es el procedimiento intervencionista de manejo o resolución de la cardiopatía ok a ver háblame háblame más despacito porque no me no 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 te entiendo ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué es lo que tú les vas a hacer a estos pacientes? medir el índice de pulsatilidad y resistencia por ultrasonido transfrontal les vas a medir el cerebro ajá el cerebro cuánta agua le llega al tine ¿sí? ajá estos vas a tener índice de pulsatilidad alto versus ¿sí? versus otros niños que van a tener el índice de pulsatilidad bajo ¿estás de acuerdo? ¿sí? y eso solito va a pasar ¿no? les mido a unos y en el cerebro a unos van a tener este y el otro van a tener bajo ¿cierto? ¿hasta ahí vamos bien? no no ok lo que pasa es que tuvimos que modificarla que era lo que habíamos visto en las sesiones previas que se tenía que modificar porque en realidad lo que estoy evaluando es la ¿cómo cómo modifica o cómo se ¿cómo se modifican estos índices de antes del procedimiento intervencionista a después del procedimiento intervencionista? el comparativo es el mismo índice pero antes y después de la intervención por cirugía cardiotorácica o por hemodinámica ok entonces por eso se consideró que la maniobra debería de ser el manejo o tratamiento intervencionista ya sea por hemodinámica o por cirugía cardiotorácica ok ok muy bien y cuál será tu desenlace la la medición otra vez mejoría de esa de esa medición del índice de pulsatilidad o resistencia vascular a nivel sistema nervioso central ok entonces tu desenlace es el cerebro del bebé el IPED el índice de pulsatilidad que puede ser un índice de pulsatilidad bueno o malo ¿cierto? ¿sí? ese es tu resultado sí ok ahora cuál va a ser la maniobra que va a condicionar uno u otro la realización de de manejo hemodinámico o cardiotorácico ok entonces hemodinámico versus cardiotorácico va a ser el comparativo de tratamiento intervencionista contra quirúrgico ¿no? va puede ser ese me gusta obviamente que los los pacientes tienen que ser exactamente iguales ¿eh? porque no se vale que metas de chile de moli de manteca o sea que no que sean pacientes distintos es decir que bueno pues sabes que los no pueden ser todas las cardiopatías no pueden ser tiene que ser una sola claro porque imagínate que dijeras bueno pues sabes que a los conductos les va muy bien ¿no? a los conductitos les va muy bien pero a los que tienen cardiopatías complejas sí con eso les va re mal eso sería muy lógico aquí yo querría comparar si es mejor hacer manejo hemodinámico o es mejor hacer tratamiento quirúrgico para saber cómo queda el cerebro del bebé ¿sí? claro no le va igual a un portán contra un PSA por ejemplo así es exactamente ¿sí? esa puede ser una opción aunque podemos tener otra opción la otra opción es que no sepamos qué es lo que pasa con este cerebro es decir los antecedentes no sepamos qué pasa con los cerebros de los pacientes operados y entonces ahí tenga otra pregunta de investigación la tercera pregunta de investigación que podría tener yo es que tengo pacientes que tienen cardiopatías congénitas y tengo de chile de mole y pozole las cardiopatías congénitas y estas van a hacer la maniobra ¿sí? y entonces tengo los pacientes con este voy a poner aquí PCA que tengan hipoplasia de ventrículo derecho o que tengan un fontán ¿sí? y entonces yo lo que no lo que yo tenga es que yo no sé cómo está el índice de pulsatibilidad del índice de pulsatibilidad en el cerebro cuando terminan el tratamiento eso no lo sé es la duda yo no sé cómo está eso entonces yo quiero plantear cuál es el pronóstico de los niños en el cerebro a partir del tipo de cardiopatía que tienen ¿se entiende? exactamente esa es la duda no se sabe cuál es el inicial se han visto algunos de cuál terminan pero no sabemos cuál es el inicial y cómo les va al final por ejemplo ese está muy bueno ese me parece que está bastante bueno porque yo terminaría con este con un así y entonces tendría así es como lo estoy planteando entonces sería aquí PCA aquí este fontán y aquí este entonces el índice de pulsatibilidad es muy bueno en el grupo de PCA ¿no? súper bueno en el grupo de PCA los que tienen hipoplasia de ventrículo derecho poquito y los que tienen fontán pues pobrecitos ¿no? están muy amolados entonces vean la diferencia entre esta pregunta inicial de hemodinámico contra quirúrgico que correspondería a qué acrónimo a pies no a pico porque es una maniobra está evaluando la maniobra de si es hemodinámico o quirúrgico y tendría que tener un estado basal con todo esto pero ahora veamos este otro donde yo quiero saber cuál es el pronóstico ¿no? entonces aquí cambia la pregunta de investigación y voy a buscar en cuál es el pronóstico cerebral de los niños con cardiopatía congénita y entonces aquí este qué acrónimo sería PECO 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 muy bien exactamente esa es la idea ahora puedo tener uno tercero el tercero es que tengo a estos niños con distintas cardiopatías congénitas que los operan ¿no? cardiopatías congénitas que les hacen de todo porque luego ya ves que los cirujanos son bien canijos ¿no? saben que los niños con hipoplace de ventrículo izquierdo no sobreviven y dicen no importa no importa porque tenemos que aprender y entonces vamos a hacer la carnicería con ellos entonces pues los operan ¿no? así es acá en Centro Médico Hemodinamia versus cirugía meten a todos todos los desenlaces y yo quiero comparar dos maniobras por ejemplo el índice de pulsatilidad medido con este con un aparato ¿qué les parece con un ultrasonido popis? ¿qué ultrasonido vas a usar? ¿qué ultrasonido utilizas? el tipo de equipo no lo tengo especificado estoy en trámite sí vamos a pensar que un ultrasonografía con Doppler un Philips contra un este no sé cuál es el otro Philips portátil contra Philips fijo puede ser gracias gracias Armando podría ser un Philips portátil contra un fijo pero también podría ser un Philips contra la exploración clínica es decir si yo encuentro que el niño tiene o sea quiero ver cómo está el cerebro del niño pero yo quisiera encontrar cosas en la exploración física porque todavía queda dentro de mí algo de médico ¿no? todavía me gusta este ver los reflejos ¿no? o sea de repente me gusta tocar a un niño y no lo que pasa es que los niños posteriores al manejo intervencionista tienen que estar bien dormidos pero puede ser que agarres esta exploración física este ya que despertaron es un supuesto hombre ya que despertaron gracias Armando una semana después ¿no? vamos a ver cómo está una semana después comparado contra el ultrasonido Philips ¿sí? y entonces ahora ¿cuál sería la pregunta? el estándar de oro obviamente es el estado del niño ¿no? y entonces estaría contrastando de manera diagnóstica qué fue lo que pasó en el cerebro de este bebé ¿ok? aquí ¿cuál sería el acrónimo que tendríamos? 10 bravo bravo muy bien entonces vean ustedes cómo sí dependemos de establecer muy bien estas características ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿cuál es la sensatez? si si me encuentro que solamente hay dos casos de 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 la patología que estoy buscando entonces lo más probable es que pues sea muy difícil llevar a cabo un estudio de investigación y me quede solamente en la presentación de unos casos ahora cuando hablamos de ausencia de respuesta yo tendría que tener los tipos de terapia pico-peco-pies que me creo que quedó muy bien ahora tengo que hablar de la R ¿qué es la R? ¿se acuerdan que era la R Armando? ¿resultado? no resultado qué bárbaro eres es la relevancia no entraste a clase Tere Tere ¿viste que se les olvidó? Tere ¿ya saliste de tu baño turco? no todavía no salí este ¿qué es eso de la relevancia clínica? bueno la relevancia clínica tiene que ver exactamente con qué tan importante va a ser esta acción que estoy llevando a cabo para estos pacientes y entonces vamos a regresar voy a empezar con el de Akira Akira disculpe relevancia clínica es si vale la pena entonces ah no 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 siempre vale la pena amigo es el impacto clínico así es ¿y cómo se mide el impacto clínico? ¿cómo miden ustedes el impacto clínico de una maniobra en caso de terapia? estadísticamente estadísticamente no ¿cómo lo mides tú en tu día a día? por ejemplo la morbi-mortalidad ah sí la morbi-mortalidad es epidemiológica el número necesario de tratar por ejemplo entonces aquí se mide en terapia con riesgo relativo reducción absoluta de riesgo y número necesario de tratar cuántos pacientes tengo que tratar con este medicamento para que tenga un efecto ¿cierto? ¿sí? ¿sí lo mido así o no? o sea no lo mido por el número de pacientes que hay o se me dicen ay pues es que los niños con golden heart son bien poquititos y entonces como son tan poquitos entonces mejor no los trato no los sigo tratando de la igual manera ¿sí? ¿se entiende Mitch? ¿sí? entonces cuando estoy hablando de terapia hay tres maneras de hacerlo con riesgo relativo con reducción absoluta de riesgo y cuántos pacientes tengo que tratar en este aspecto ahora cuando estoy evaluando factores de riesgo ¿cuáles podrían ser las medidas de desenlace clínico que yo llamo relevancia clínica? ¿cuál es cuál es lo que yo busco para decirle a alguien no fumes porque si fumas te va a ir muy mal deja de comer porque si sigues comiendo como comes ¿no? ya no le eches azúcar al café porque estás engordando ¿no ves la papada que tienes? ¿no? ¿sí? entonces ¿cuáles son esas medidas de relevancia clínica que tienen los factores de riesgo? ¿el OR? el OR claro el OR o puede ser que sean cortes y esté buscando riesgo relativo y casi siempre aquí busco modelos multivariados aquí también puedo evaluar por ejemplo hazard radios híbrido de riesgo y casi siempre lo que veo son modelos multivariados ¿como cuáles? como la regresión logística múltiple o como los análisis de COX es decir tengo que entender el contexto que están teniendo estos pacientes ¡ay! relevancia clínica está difícil por eso es que nosotros como médicos cobramos tanto la consulta por eso es que somos tan importantes porque tenemos que evaluar todas estas cuestiones y no decir ¡ay! si es importante no es importante y no podemos hacer como la delegada o ¿cómo se llamaba? la diputada que dice o quien dice bueno pues a veces sí a veces no ni es verdad ni es mentira sino todo lo contrario ¿no? ¿qué es la relevancia clínica? bueno la relevancia clínica es exactamente eso es algo que sea relevante es algo que sea importante para mi paciente mi paciente es muy importante y yo debo de procurarlo mejor para él pues eso no lo decimos nosotros como clínicos eso se lo dejamos a los tomadores de decisiones a los políticos nosotros decimos si utilizo el ECMO voy a disminuir la mortalidad un 10% si nosotros utilizamos ribaroxaban vamos a incrementar la supervivencia en 4% en 5 en 6 un riesgo relativo de tanto el número necesario a tratar de algún medicamento aspirina para disminuir el riesgo cardiovascular es de 5000 no se la voy a dar ¿se entiende esto? ¿se entiende que es la relevancia clínica? muy bien muy bien vamos muy bien ahora ¿cuál sería la medida de relevancia clínica amigos de los estudios de diagnóstico? bueno pues ese es más fácil podría ser los valores predictivos sensibilidad y especibilidad ¿y qué más? ese ya está arriba valor predictivo negativo y positivo y razones de verosimilitud likelihood radios positivos y negativos y finalmente cuando estén pensando en su proyecto de investigación tienen que pensar en la aplicabilidad y la aplicabilidad es quizás la parte más importante de lo que hacemos la aplicabilidad es decir de veras voy a poder aplicar este conocimiento voy a poder aplicar estas cosas que estoy teniendo o en realidad estoy fumando marihuana y estoy esperando que otra persona venga a encontrarle una utilidad a lo que yo hago ¿no? entonces con eso voy a finalizar intentando buscar la aplicabilidad de las últimas preguntas por ejemplo la aplicabilidad del estudio de Ana Ruiz Velasco dice pacientes con diabetes gestacional maniobra tratamiento todo o sea todos los tratamientos y el desenlace es diabetes posparto ¿de qué me va a servir este conocimiento Mitch? ¿cuál va a ser la aplicabilidad de este conocimiento? para saber los factores de riesgo y incidir en ellos buscar estrategias para podrían servirme a un clínico para poder detectar a cuál le tengo que echar más ganas ¿no? entonces esto se puede aplicar directamente a las a las unidades que están viendo estos pacientes para poder detectarlas oportunamente o para corregir algunos factores de riesgo ¿sí? entonces ahí la aplicabilidad es completa muy bien Anaí después la destela la destelita la destela todavía tienes en la mente todavía tienes en la mente como llena de grillos pobrecita de ti has de dormirte en la noche sientes cierras los ojos en la noche ves cardiopatía ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿qué voy a hacer de mi futuro? pero me parece que el estudio solamente de pronóstico para saber cómo les va cerebralmente a los niños después de distintos tipos de cirugías a mí me parece que ese estudio ayudaría mucho ¿por qué ayudaría mucho a los neonatólogos? estimado Emanuel ¿por qué esto le ayudaría a los neonatólogos? pues sería como un factor pronóstico para para el futuro de los niños para el futuro neurológico de estos niños nosotros tendríamos antecedentes para agarrar a los cirujanos y hacerles así no lo pere los cirujanos operan todo los cirujanos así dicen yo lo opero échamelo ¿no? ¿por qué? pues es que estamos en la curva de aprendizaje pues si ve aprende ve y aprende pero con tu hijo no con estos bebés ¿sí? ¿se entiende? entonces también sirve para los pacientes ¿te imaginas la diferencia de hablar de un pronóstico para decir es que si le hacemos la cirugía la cirugía es mortal se salvan pocos pero además los que se salvan tienen un índice de pulsatibilidad muy bajo ¿quiere que sufra su hijo así? ¿tú qué harías como papá Carlos? quizás le darías un manazo al cirujano ¿no? pero si el cirujano sigue la misma ¿de qué? no miren es una oportunidad que le vamos a dar al niño ¿no? miren en estas manos en estas manos es una oportunidad que le queremos dar porque pues hay que luchar contra el niño hasta el final sí, sí, sí hasta el final y al final nos dejan a nuestros hijos como verdaderos y son unos gandalles bueno esa podría ser la aplicabilidad del estudio voy ahora con ¿qué les parece? María Teresa Ramos ay Mari no ya salió del spa ya le hicieron masaje dice niños con leucemia estado basal niños con leucemia maniobra polimorfismos ¿cuál sería la utilidad de encontrarle un polimorfismo TPMT a un niño? la importancia de esto Rodolfo es que se ha visto que los niños los polimorfismos pueden accionar las diferentes formas como reaccionan a la quimioterapia entonces podríamos seleccionar podríamos si esto es cierto se podría seleccionar un tratamiento más dirigido podríamos hacer un perfil antes de iniciar el tratamiento exactamente esa es la situación porque hay unos que son altos metabolizadores normales y lentos podríamos tomar una decisión exacto una decisión clínica con reducción o adecuación de la quimioterapia buenísimo entonces si tiene aplicabilidad esa es la parte de la aplicabilidad que tiene que venir en su justificación cuando escriban la justificación siempre piensen en que ahora todo eso tiene que venir en un solo párrafo en una sola hoja y entonces la primera tendría que ser la sensatez ¿por qué sería sensato? bueno es sensato porque se han encontrado que hay metabolismo distintos y que pueden ser derivados a TPM ¿no? y después viene la parte de la ausencia de la información hasta ahorita se desconoce si eso tiene una aplicación en si eso pudiera ayudar a los niños con leucemia la relevancia sería entonces al encontrar esto debe de tener un factor de riesgo mayor de un 5% o mayor de un 60% un riesgo relativo de 3% o un número necesario tratar y la aplicabilidad es que nosotros podemos tener sondas económicas para poder hacer la caracterización de este tipo de pacientes antes del inicio del tratamiento ¿sale? y entonces todo el artículo tiene que ver con justificación pero al final tendríamos que responderla con este acrónimo que decimos que se llama acrónimo SARA sensatez ausencia de respuesta que tiene que ver con la búsqueda la relevancia clínica que tiene que ver con los distintos tipos de análisis que hacemos para tomar decisiones en la clínica y finalmente la aplicabilidad que depende de uno ¿ok? ¿sí? nos pasamos 15 minutos discúlpenme pero esa canija Marcela me dejó una clase súper chiquita entonces cuando vean a Marcela díganme ay ya ni la friegas déjanos más clase con el doctor Rivas porque ese sí me hace reír ¿no? bueno más o menos Emanuel no le hace reír ah ya le hicimos reír Emanuel Estelita ¿qué te parece después de un ratote? ah ya lo logramos Akira no vayas a chocar no te rías tú no te re este y bueno nos vemos para la próxima ocasión les mando el video en cuanto lo tengan saludos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.